Empezamos de nuevo. Muchísimas gracias infinitas a Fernando Carrera, director de UNICEF México, a Soraya Bermejo, a Paulina que me recibió temprano, que nos han permitido entrar a estas oficinas de un organismo que respetamos, de un organismo que hace, que vela por la infancia, por la infancia de los niños de México, por la infancia de los niños del mundo. Y hoy, justamente hoy, ayer, en el día de las infancias, UNICEF se pronunció por la liberación de los niños que están presos en Gaza. Yo le decía a Fernando que la manera en la que parafrasearon las palabras de UNICEF puede ser malentendida porque dice en inglés The children held hostage in Gaza must be released. Y la gente despistada puede creer que son los israelíes con toda esta mala voluntad que hay los que tienen presos a niños en Gaza. Tendría que ser un discurso más claro, más manifiesto, más evidente, más contundente, porque es un hecho que nos duelen mucho. Los niños presos, los niños rehenes de la guerra, los niños rehenes de un grupo terrorista como jamás, nos duelen infinitamente y esto tiene que acabar porque los niños palestinos están sufriendo mucho. Pero también los niños israelíes y los niños judíos del mundo entero estamos consternados por la manera barbárica en la que inició esta guerra que nunca debió haber tenido lugar. El sábado 7 de octubre entraron miles de terroristas, no de palestinos, de terroristas, a masacrar, violar, matar, quemar y hacer una barbarie y un salvajismo que no tiene precedente en la historia y que no debe de ser jamás, jamás justificado. Por eso es que pedimos a UNICEF y pedimos a las Naciones Unidas una declaración clara y contundente, porque esta guerra jamás hubiera sucedido y qué curioso, jamás con Jota, si jamás con H, no hubiera perpetrado una barbarie. La gente que vivía en los kibbutzim del sur de Israel era gente que abogaba por la paz. La mayoría de ellos, hay una mujer, Vivian Silver, que era quien todas las semanas metía a Israel niños palestinos para ser tratados en los hospitales de Israel. Hay fotos en la prensa israelí de Vivian Silver con Arafat desde tiempos inmemoriales. Es decir, era gente que lo que más quería era la paz. Y esta paz llegará en el minuto que se liberan a los 240 personas secuestradas, entre ellos 39 niños. ¡Niberen los kibbutzim! 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 Un niño nació en cautiverio. Hay una imagen más grotesca para el mundo que que un niño esté naciendo en cautiverio. y es de una mujer tailandesa que trabajaba en los campos agrícolas del sur de Israel. Por eso, porque hoy o ayer fue el día de la infancia, día de las niñeces, como llama UNICEF, es verdaderamente importante que estemos hoy aquí con niños, niños que han escrito cartas, te las vamos a dejar todas, Fernando, niños que se identifican con alguno de los niños secuestrados y algunos de ellos nos van a dejar aquí hoy un mensaje. Niños hablándole, adultos, rogándoles, rogándoles que termine esta guerra como debe de terminar, con la liberación de 240 personas secuestradas, entre ellas 39 niños. Y pedimos también a ustedes declaraciones más claras, más contundentes, más firmes. ¡Condena a jamás! ¡Condena a jamás! ¡Condena a jamás! ¡Condena a jamás! Lo que queremos es que el terrorismo que amenaza en el Medio Oriente, pero que amenaza a las naciones libres, sea lo que sea totalmente consignado como un crimen y que Occidente y todas las naciones con sentido moral y con sentido de buena fe, digamos ya basta del terrorismo y no lo merecemos nadie. Bueno, voy a pedirle a Lourdes Melgar, que fue subsecretaria...